Y estamos aquí nuevamente En la pincel con el 100.000% guapo Seguimos con mi amigo el Scratch De Camabra Dando un poco de rollo De Camabra Vloggers para el mundo Y pues vamos a pincalear un rato Scratch ¿Qué te parece este bosque? Este bosque Bueno pues tiene de todo Ventas, niños Nada más que Necesita Bueno, necesita un poco más de seguridad Creo, creo que sí Mano, hay mucho niño aquí Todos vienen aquí con la familia Scratch Vienen a convivir, la convivencia que tienen Mira la belleza michoacana Scratch Qué hermosas mujeres Scratch Aquí estamos En un lugar donde todos los domingos La familia viene aquí a pasearse Aunque yo no puedo decir nada de la belleza Ah, porque me pegan a grunas a mi Scratch Mira, debería ser así solterito Así como el 100 mil por ciento Guajajajaja ¿Cómo ves? Mira, te voy a invitar a dar un paseo Aquí por lo que es los juegos Mano ¿Van es Scratch? Vamos A darle caña Como decimos Como ves Este parquecito Pues toda la familia aquí se reúne Mano Aquí conviven Sacan el estrés del día de semana Los papás que trabajan Mano Y qué más Con sus hijos Mano Divirtiéndose a lo grande Porque la familia Hay que promover a la Scratch La familia es lo más importante Sin la familia no somos nada ¿Tú qué opinas Scratch? Exacto Porque la familia es lo principal Lo primero Antes que nada Ay, ay, ay ¿Tienes familia? Sí Un saludo para la familia de Scratch Mano un saludo Un besazo a todos A todos los que me están viendo Tanto en España México Colombia Estados Unidos Y demás ¿Qué es Scratch? También Se me olvidaba Antes de subir A la familia de Camabra Leóncita El Negro Aunque Está de vez en cuando El Rino Ajá Y pues Y también un saludo A todos los que han empezado Por Camabra Manos Ah, un saludo para todos ellos Ahí del Scratch Ya los mando a saludar Y como ves Scratch Pues hoy estamos en este lugar maravilloso Que es el Bosque Cuauhtémoc Una de sus atracciones Pues los juegos aquí Mano Donde todos aquí se divierte La familia Tú checas alrededor Y ve Cómo los niños Las mamás Los papás Integrados ahí con ellos Divirtiéndose De lo lindo Scratch ¿Cómo ves esto? Esto que hacen los papás Invita a los papás Para que traigan a sus hijos Aquí al Bosque Cuauhtémoc Mano Si quieren ser valientes Y soltar a sus niños Que tienen una adrenalina Bastante alta Pues invita aquí al Bosque Con los Juegos Ay, ay, ay Y que si todos acá Siguen los jueguitos ¿Eh, Mano? Y seguros Los juegos no seguros Ah, claro, claro, claro Ah, bueno Yo no te voy a llevar Es que esto Mira, ven A lo que es el parque infantil Cuauhtémoc Mano Acá hay Este Ya Más este Juegos mecánicos Ya más acá De forma ¿Qué te parece? ¿Qué es? Si te invito a subirnos A uno de los juegos ¿Jalas conmigo? ¿Qué onda? Adelante, vamos Ay, ay, ay Mira Como ves aquí También igual La familia reunida Hoy en un dominguito Alegre Bonito Y relajado Ay, y relajado Como dices ¿Eh? ¿Qué te ha parecido? La sección de a pincel Con el 100.000% guapérrimo Entretenida Y aparte Me ha aplicado todo Órale Polines Vamos a subirnos a los A eso Te reto A este A este Órale pues Súbete a aquel lado Como ves El esclash y yo Nos vamos a divertir De lo lindo Yo ni siquiera Quepo, mano Mira Ahí está el esclash Ay, ay, ay Ahora para abajo Vamos para arriba Ahí está el esclash Divirtiéndose De lo lindo Como ven Como debe de ser, mano Hay que divertirnos, mano Ya nomás Súbete al esclash Órale Órale para abajo Órale Súbete Ay, espérate, ven Ya me atoré Ahí estamos, mira Ahí está el esclash Para que sienta feo Para que sienta feo Como me hace Para que sienta re feo Ahí estamos con el esclash Nunca dejes de ser niño, mano ¿Por qué? ¿Por qué los adultos Dejan de ser niños, mano? A ver, esclash Platícame ¿Por qué? ¿Por qué los adultos Dejan de ser niños, mano? O les da pena El que dirá A mí en lo personal A mí en lo personal A mí en lo personal Yo me divierto chido, mano Disfruto mi vida Yo me dijo que piensan Que la otra persona Se van a cuidar Con la pintadora de molinos Que se llevan dentro Siempre que tienes Con maquillas para ellos Para divertirse Para pasar una A lo lindo Ahí está ¿Qué tal lo que dijo el esclash? Vamos a seguirle para allá, esclash Vamos a subirles A los caballitos, esclash Antes ¡Ay! ¡Ya bájame! ¡Ya se la! ¡Ya me la aplicó el gandaña! ¡Ira! Con la pata arriba ¡Ya me sarte! ¡Ya ahí está! ¡Ya te esclash! Ahora te invito A que nos... Acá, un ratito A esto ¿Te atreves? ¿Me avientas? Sí Ahora aviéntate Súbete Lo vamos a hacer Mira, yo ya esclash, aquí Acá subiéndonos Acá en lo que son los caballitos Todavía no me estás Y me entiendo, esclash Perdón ¿Es así? ¿Los pido así? Sí, lo sé Ah, pero Háganle pues, dice el muchacho Y que yo los vaya a hacer a todos Y mira, aquí estamos Mira Paseándonos de lo lindo Ya con eso, hermano Que se nos cae el celular Ya con eso Ya con eso Ya, 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 ya Ahí está Ahí está Ahí está esclashira Que como nosotros, hermano Divirtiéndonos de lo lindo Ya con eso, hermano Porque Quiero que no se nos cae Creo que ser demasiado niño No es tan buena idea, hermano Estos niños Sí tienen bastante cuerda, hermano Pero no, hombre Ya, ya, ya Listo Ya, ya, ya Ya, ya Con eso tuvimos nosotros, ya, chas Creo que ya hasta me voy a vomitar, chas El gaspacio que me iba a echar Ya, ya se me va a salir, hermano Sí, me va a saltar Ahí está, mira Con los niños jugando, mira La niñez, mira Toda la niñez aquí, mira Ya, listo Vamos a otro Un saludo a los niños, ya Los niños presentes aquí con El 100.000% guapérrimo y el scratch Divirtiéndonos aquí en lo de estos Listo, ya con eso Vamos No, no, ya, ya Deja, subo la pata, hermano Ya, me volvieron a desquitar Ya, 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 listo Qué bueno ser niño, hermano Con ellos, mira Ay, ay, ay Divirtiéndonos de lo lindo Qué padre, hermano Ahí estamos, hermano Y bueno ¿Cómo ves? ¿Te gusta esta? ¿Esta dinámica? Como debe ser con los niños, hermano Sale, listo Vámonos al otro Te invito acá al otro Gracias, pequeñitos, eh Aquí estamos con ellos No sé tú, pero yo salí mareado El scratch Mira, mira Mira Me mareé, hermano Vamos, te voy a invitar Este Te voy a invitar A otro lado, hermano Te voy a retar A subirnos a los caballitos A ver, qué tal ¿Cómo ves, Scratch? ¿Qué te gusta? Yo no sé por qué La gente no quiere divertirse, hermano Y todo eso Tan bonito ¿Qué es, Scratch? Disfrutar tu niñez Y seguir siendo niño, hermano Vamos por boletos Vente Casi se me salió Toda la comida De toda la semana Vemos de acá Todo el año Aquí estamos Vamos a formarnos Para lo que son Dejar cuerpo Vamos a destrozar Nuestro Nuestra 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 madurez, hermano Para ser bien inmaduros Del día de hoy Pero, ¿por dónde se ve? Es por allá Ya no vamos a escuchar Vamos a cortarnos Como niños Ahora sí, como dicen por ahí Son unos niñotes Hoy seremos unos críos Seremos, bueno, críos Y niños Por el día de hoy ¿Verdad? No es el día del niño Ni nada, pero me muera No importa Niños siempre hay que ser Todos los días A ver Vamos, ahorita A subirnos a los carros Chocones A ver qué pasa Con el Scratch A ver si con los Carritos Por lo menos Si saben manejarlos Porque con la bici Es malísimo Dale pues Vamos a seguirle Bueno Y como ven Ya estamos preparándonos Para subirnos A los carros Chocones ¿Qué onda? ¿Cómo ves? Vamos a destrozarnos A todos Ay, ay, ay Vamos a A subirnos A aquí en los Scratch A ver qué tal sale A ver si saben manejar Los carros Pues yo como saben Pues yo no voy a manejar Ya tengo tal cofer particular A ver qué tal nos va Ahí nos acaba de servir Aquí al 100% Ahí está mano A ver qué pasa A ver Vamos a los carritos Chocones Después Aquí en el Scratch Y yo ya listos Para entrar aquí Lo que son los carritos Chocones ¿Cómo ves Scratch? Ok Porque principalmente Estoy calculando En dónde ir Y qué hacerle Porque nos van a Nos van a chicar A ver Nos vemos en el lado De un coche A ver qué tal Luego nos van a ver Primero Casi estoy seguro Así es que Trata de esquivarlos Mano Pues aquí vamos a estar Con el Scratch Desde el Parque Cuauhtémoc Divirtiéndonos Como niños Porque ser niño Es rehabilitado Ya está Es una bendición Y una bendición ¿Por qué los adultos Dejan de ser niños? Quizá porque Se preocupan más Por otras cosas Que por una decisión Ah, ya está Se preocupan por el dinero Y el dinero no lo es todo Es más necesario Pero es el que más importa Es pasar bien la vida Es ser feliz, mano O sea El hecho de que te comportes Y que si haces Saques tu niño Y intenta ¡Ah! ¿Qué te dije? Luego, luego Nos iban a Ay, Scratch No, ya no Ay, Scratch Con cuidado Scratch, mano Ah, qué bárbaro Mira, pues Vamos a hacer Remaleta, mano Para manejar Nos están dando Los tiros Ay, Scratch ¡Salt de aquí, muchacho! Ya no Vete a las orillitas, mano ¿Por qué, pues? Por eso no te dan La licencia de chofer, Scratch No manches Andale Vete por las orillitas Así Esquiva Vamos a Esquívalos a todos Esquívalos a todos Esquívalos a todos Mira, a lo mejor Llegar por atrás Mira No, hombre, Scratch Ay, ay, ay Salte de allí, Scratch Ya no, ¿no? Es, Scratch Eres pésimo Conductor, Scratch La neta No, no, nada Salen por allá Salen por allá Ay, vacíate Ay, vacíate Ay, vacíate Ay, vacíate Ay, vacíate Ay, vacíate Ay, hermano Chocas con la pared Voy a creer No, güey, ya nos atoramos En el Scratch Otra vez Para la pared Mira Mira ¿Por qué con la pared Puedes en el Scratch? Estando por allá Voy a creer No, puede ser Dale, ya Que no nos agarren, hermano Pues ya Mira Oye, qué pésimo Conductor es Ay, vacíate Ándale, así, mira ¿Qué te cuesta, hermano? Vente acá Libre de Así, ya Te van a aplicar El alcoholímetro, hermano Eh, ahí la llevamos, Scratch Eso, Scratch Ya le vas a agarrar Mira Ándale, Scratch Hombre, qué bárbaro De lujo, Scratch Es todo ¡Saltes, Scratch! ¡Saltes, salte! ¡Saltes! ¡Saltes, Scratch! ¡Saltes! ¡Saltes! ¡Saltes, va! ¡Oh, mano! ¡Qué padrísimo! ¿Qué, pues? ¡Dale vuelta al volante! ¡Dale vuelta, Scratch! ¡A la llevo, mira! ¡A la llevo, mira! ¡Dale vuelta a la orilla! ¡No, pues, a la pared, no! ¡Dale, dale en vez! ¡Dale, como a la pared, pues! ¡Mira! ¡Saltes, de ahí! ¡No se sabe ni salir el muchacho! ¡No sabe manejar una bicicleta! ¡Tú te vas a manejar un carro! ¡Ahí va! ¡A la pared, no! ¡Vámonos! ¡Ándale, pues! ¡Eso, Scratch! ¡Ámonos! ¡Ara! ¡Mira, normal! ¡Várgame, señor! ¡Eso, Scratch! ¡Ale, nosotros! ¡Ale, nosotros, Scratch! ¡Saltes, de aquí, Scratch! ¡Ándale, andale, Scratch! ¡Ándale, Scratch! ¡Ale, llevo, Scratch! ¡No, mamá! ¡Como niños, en Scratch y yo! ¡Mira, divirtiéndonos, hermano! ¡Como deben de ser, hermano! ¡Eh! ¡Yo me voy a despedir con los... ...de los carritos y chocones aquí con el Scratch, hermano! ¡Con la frase célebre que distingue esta hermosura! ¡Pórtate bien! ¡Que no te cuesta, hermano! ¡Y si te portas mal, Scratch! ¡Pero no me invites, hermano, hermano! ¡Porque saben, no saben manejar! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ay, qué bueno, eh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya se nos acabó el 20, Scratch! ¿Qué tal? ¿Te divertiste? Me hice... Me relacioné... Me relacioné cuando te quedamos hasta las manos. ¡No puede ser, hermano! Bueno, vamos a seguirme para despedirnos ya de lo que fue a Pincel con el 100,000% guapo desde el bosque, Cuauhtémoc con el Scratch 100,000% guapo, ¿eh? Bueno, nosotros ya nos íbamos pero el Scratch ya no tiene llenadera, hermano y dijo que no se quería ir sin que nos subiéramos al trenecito aquí del bosque. ¿Cómo es, Scratch? Así es, para estar allí en los puntuarios. ¡Ay, ay, ay! ¡No, hombre! Ahí es... Para estar allí en lo que es el trenecito vamos, vamos a... más o menos a seguir siendo niñotes, Scratch. Sí, pues, por lo que sea por ese día. ¿Te estás divirtiendo? Sí, demasiado. O sea, creo que mi cuerpo se le interesó con los carros que ponen. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien, Scratch! Esto es lo que promueve el 100,000% guapo, la familia, la alegría, el divertirte, el ser, el no dejar de ser niño, hermano, también, hermano. Hay que seguir y echarle adelante el gano, hermano, a la vida, a los problemas. Mira, a ver, vamos a subir ahorita. ¿Qué es, Scratch? Dígan ese cabal aquí en su canal de tradición. Ahí en WCN Televisión vas a encontrar al 100,000% guapérrimo siempre, hermano. ¿Y por esta ocasión a les, Scratch? Sí, por esta ocasión a les, ¿crees que es mi invitado de honor ahí de Camabra Vloggers para que visites también su canal. A ver, dámelo un golazo de tu canal de una vez. Bueno, Camabra Vloggers es un lugar donde puedes pasar bien en familia porque subimos cualquier contenido para que la familia nos aburra de lo mismo de siempre. Así que ahí vas a encontrar de todo. Mucha diversión ahí está, porque la adrenalina es lo que nos viene a todos. Ay, ay, ay. Su frase célebre del Scratch. La adrenalina es lo que nos viene a todos. Porque Camabra Vloggers es el lugar en el cual tienes que estar. Ay, ay, ay. Ahí está nomás. Pues ahorita vamos a subirnos con el Scratch y cumplimos el reto de ser niños por un día. ¿Eh? ¿Qué tal? Vamos, ahorita nos vemos. Ya estamos aquí preparándonos en lo que es el trenecito mano listos aquí para hacer el recorrido. Hay que esperar a que se llene, pues. es que de aquel lado es la subida y acá. Ay. Bueno, la cajeteamos mucho. Ya ves que no era por aquí la subida. Vamos a respetar lo que nos dicen. Pues aquí pasó la situación. Nos bajaron porque nos adelantamos en la fila. Yo, yo que iba a saber, perdón. ¿Qué íbamos a saber que no íbamos en la fila? Nos bajaron y nos volvimos y nos volvimos a agarrar los mismos lugares en el Scratch. Sí, pues. No pasó nada. Es gracioso. Bueno, yo dije yo no vamos a alcanzar ni siquiera. Nos tocó el lindo lugar. Suelta los boletos, ándale. Ahí está. Y bueno, vamos ahora sí a divertirnos en el trenecito o Scratch. Así, pero sin algo por favor. Ay, ay, ay. Vamos a echarle a ver qué tal la paseada en el tren de Scratch. Así es. Vamos a ver qué tal. No sé cuánto me desean, pero me siento como en el tren bala. Ándale, pues. Vámonos a ver qué pasa. Y como ven, ya estamos aquí en lo que es el trenecito, mira, recorriendo todo lo que es el bosque cuando tenemos el Scratch. Sí, ¿qué onda? Lo de a todo el bosque, ¿no? Sí, lo de a todo el bosque. ¿Te divertiste, Scratch? Demasiado, la verdad. Hay que ser siempre niños a cada momento y a cada lugar que hay tantos. Yo te digo que cuando sales con el 100.000% para el parrío, siempre es pura diversión, ¿sí o no? También, además de ser niño, es el que está en la magia dentro de una. como debe de ser Scratch, pues así, nosotros aquí desde el trenecito que vamos a echar nuestras vueltas reglamentarias, nos vamos a ir despidiendo de aquí lo que es el canal WCN Televisión, para el 100.000% guapo, siempre da estos bellos reportajes desde la hermosa ciudad de Morelia y hoy acompañados de mi amigo El Camaro Vlogger en Scratch en YouTube. Así que recuerden seguirlos por allí. A ver, vamos a estar en oscuro. Vamos a estar en oscurito, mano, déjalo salen ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Scratch! ¡Ay, está ya! ¿Tú chido se siente, Scratch? ¿No? La verdad es que sí. ¿Tú chido se siente sal, niñote? Aquí siempre hay que estar como resionado. Pero también, recuerden suscribirse a mi canal y lo vamos Camaro Vlogger. Allí va a aparecer en la parte de abajo. Esperemos que aquí, si te lo digo, el 100% guapo siga así, de distribución con todas las personas que se van a ir a suscribir a mi canal. ¡Aquí lo voy a hacer! Te felicito por este proyecto que tienes y esperemos que crezca con abundancia. Ya sabrás, Scratch. Y esperemos que pronto te haya conmigo y te invite para que grabes ahora este programa para el parque. ¡Ah, ya está! Pronto estaremos en el canal de Scratch también haciendo unas colaboraciones ahí en Camabra Vlogger. Ahí espera el 100,000% guapo. Vamos a ver qué es lo que nos tiene planeado el Scratch ahí para su canal. Me hizo sufrir este día así que creo que se la voy a poner con la misma ponera. ¡Ay, ay, ay! Ahí está, hermano. Y como dice esta hermosura desde el bosque portamos. ¡Pórtate bien! ¡Que nada te cuesta, hermano! Y si te portan mal... Pues invita. ¡Ahí está! Y nos vamos a despedir también con la frase salida del Scratch. Al mismo tiempo recuerda. Y recuerden que la adrenalina es la que nos une a todos. ¡Adiós! ¡Yeah, baby! ¡Y nos vamos a despedir aquí en el... en el túnel. ¡Una, dos, tres! ¡Saludos! ¡El jugo plástico! ¡Y el Scratch! ¡Hasta la próxima! ¡Yeah, baby! ¡Suscratch!